Ya está aquí, ya llegó la cannavidad Con su mando de alegría todo cumplea Ya está aquí, ya llegó la cannavidad Con su mando de alegría todo cumplea Ya está aquí la navidad, cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve y reiremos sin parar Dale nuevamente Drill your eyes, stay all over me, don't be shy, take control of me It's the vibe, it's gonna be lit tonight No, 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 no It's not tight, no, 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 no It's alright, I know what you want It's the vibe, it's gonna be lit tonight Ya está aquí, ya llegó la cannavidad Con su mando de alegría todo cumplea Ya está aquí, ya llegó la cannavidad Con su mando de alegría todo cumplea Las estrellas brillan ya, en mi árbol colgaré Necesitas de colores y guinadas de papel Dejaré con ilusión, el zapato que elegí Para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió